¿Cuáles fueron los puntos que se acordaron este día en el cabildo en cuanto a su comisión? Bueno, básicamente no tuvimos puntos, pero sí informamos de dos puntos importantes para nosotros. El primero fue sobre la convocatoria del Consejo Ciudadano de Cultura. Antes de finalizar el año, nosotros aprobamos un recurso por 300 mil pesos que, integrado a un apoyo que nos da la Federación y el Estado, se convierte en una bolsa de 900 mil pesos. En estos años, sale una convocatoria para todos los creativos en las diferentes ramas culturales y una vez que en esta convocatoria se dan los requisitos para presentar proyectos culturales y hay una bolsa hasta por 60 mil pesos por esos grupos. Esta convocatoria cierra el día 26 de enero, ya está próximo. Estos 900 pesos se repartirían en esos proyectos los ganadores y básicamente nosotros estamos invitando a todos los grupos creativos culturales para que se acerquen, para que le den lectura a las bases y para que entreguen sus proyectos para poderlos nosotros apoyar. ¿A qué se refiere lo de creativos culturales? Bueno, básicamente son diferentes áreas las que se van a los proyectos que se pueden presentar. Artístico, proyectos artísticos, ya sea fotografía, pintura, escritores, creativo, incluso hasta productores de teatro, o sea, todas las ramas que existen y se van a revisar los proyectos, el Consejo Ciudadano revisa los proyectos y ellos ya definen hasta cuánto se les puede dar. Creo que el mínimo son 20 mil pesos, el máximo son hasta 60 mil pesos. ¿Dónde se pueden consultar las bases? Se pueden consultar en IMAC, se pueden consultar también en SEAR y se pueden consultar en las páginas, en las redes de estas oficinas o se pueden acercar directamente.